Nosotros tenemos, por ejemplo, una modalidad de carros, que es lo de promo, que son zapatillas por ahí en números discontinuos y que tienen buen precio y se pueden abonar con tarjetas. Y es como que hay precios para todos los bolsillos. Tenés la de promoción y después las primeras marcas, que tienen un costo más elevado, pero que también se pueden abonar con tarjeta. Tanto lo de promo o lo que no es de promo. Como NAI, Adidas y todo lo que es de promo también se abona con tarjeta. Se hay pagos sin interés, las promociones de los diferentes bancos y bueno, es como que se va moviendo bien. Hay promociones también con alguna en efectivo, hay buenas promociones, les damos un voucher y también tienen el 15% de descuento. Y con las tarjetas también es una buena opción, por ahí te quedas el efectivo por otra cosa y la tarjeta, sí, se usa mucho la tarjeta. Hay que reacomodarse, reinventarse y bueno, nosotros nos reinventamos con promociones para ver si fomentamos un poquito más las ventas. Contanos un poco de estas promociones. Bueno, nosotros adherimos a FASCRE de una promoción, nos adherimos al Banco Nación, otras promociones con tarjetas, FASCRE con el 20 de descuento, las tarjetas nativas del Banco Nación también con un, si no me equivoco, un 30% de descuento, que rige los últimos 3 días antes previo al Día del Padre. Y nosotros una propia alargamos, un 3x2, compra anticipada, bueno, ya está terminando, pero para que la gente venga antes y evitar amontonamientos, sobre todo siempre los días previos al Día del Padre. Entonces fomentamos que compren anticipadamente el regalo del Día del Padre. ¿Cómo vienen las ventas? Gracias a Dios bien, esta promo sirvió, con publicidad en las redes, en las radios, esas cosas, la promo sirvió y vienen bien. ¿Qué han elegido? ¿Qué es lo que más han elegido para el Día del Padre? Bueno, esto ya viene desde el inicio de la pandemia, todo más sport, muy poco lo de vestir, mucho jogging, buzo, pijamas, pantuflas, entrecasa, ropa de entrecasa, es lo que más se está vendiendo hoy en día. Este domingo vamos a empezar bien temprano, con los desayunos sorpresas, que es el caballito batalla nuestro, y de la forma que lo estamos preparando, y como están yendo a las reservas, la verdad que nos pone muy contentos, porque le ponemos toda la onda y todo lo que le va para homenajear al papá. Así que el desayuno sorpresa es bien temprano. Y bueno, después sigue lo que es pastelería, con las medias lunas y los bizcochos, y todo lo que viene después, la torta helada para el mediodía, la torta helada que también viene especialmente decorada. Un simple chocolate con frutos, con arándanos, con dulce de leche, nutella, almendras, y bueno, todo lo que es bomboneras y una taza, una taza con una leyenda, que después eso le queda para después del padre, llena de bombones. Y la verdad que hay un montón de cosas que... Mermeladas, se arma un combo, tenemos un combo en una caja, que lleva vinos, almendras, alfajores. La mujer, sí, viene siempre anticipadamente a comprar, no se fija en el precio, busca, arma, regala conjuntos, regala, es un combo, zapatillas y conjuntos, pero sí, siempre sale antes la mujer. El varón es como que lo deja para ese fin de semana o para esa semanita, pero la mujer es mucho más organizada.